Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe son dos de las figuras estelares de la industria del entretenimiento que han preocupado a sus respectivos entornos. Si bien los dos se encuentran internados tras contraer coronavirus el traslado de la actriz, Barbieri, a terapia intensiva, y su coma farmacológico, alertó a una amiga y colega, Susana Robcasalvo. Implacables, el ciclo de Robcasalvo en el 9, fue el primero en dar la noticia del COVID positivo de Sol Pérez que fue contacto estrecho de Barbieri. A partir de esa primicia siguieron de cerca todo lo relacionado a la leona, y hoy no fue la excepción a la regla. Conmovida por la situación, la presentadora empezó su ciclo muy seria. Arrancamos con un programa muy especial, ustedes saben que por este momento Carmen está pasando por una situación muy difícil. Sus neumonías, porque son ambas, empeoraron en las últimas horas, aseguró Robcasalvo y remarcó dos detalles cruciales, no solamente está en terapia, también está intubada, además, expresó, vamos a seguir el minuto de, Dios quiera, su evolución. Estamos todos preocupados. Durante el informe sobre la salud de Barbieri también hablaron de la reacción de Marcelo Polino que fue el primero en dar la noticia de su coma farmacológico en vivo, este era el audio de hoy de Polino, en su programa radial, en donde se quiebra y tuvieron que ir a la tanda, comentó Robcasalvo. Estamos todos muy tocados porque son compañeros, ya llevamos ventilargos en esto. Ya son compañeros y medio familia. Pasamos tantas cosas juntos que uno se empieza a asustar, y se empieza hasta bloquear de tener una presencia. En el caso de Polino radial porque bueno, toca los sentimientos. Los sentimientos trabajaron muchos años juntos, contó la presentadora a modo de conclusión. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.